¡Vamos con una rápida de noticias del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy, día después de esa victoria contra el Inter de Milán. Pero ya hay que pensar en lo que se cuece en la liga porque el sábado a las 9 de la noche juega el Real Madrid contra el Deportivo Alavés en un partido en el que los hombres de Zidane intentarán torcer o cambiar esa mala racha después de sumar solo uno de los últimos 6 puntos posibles en el Campeonato Nacional de Liga. Me espero que habrá alguna rotación porque hay otro partido el martes contra el Shakhtar Donesti. Además, los 11 futbolistas que fueron titulares en Villarreal también repitieron el partido contra el Inter de Milán. Así que entiendo que Zidane tendrá que menear un poco el árbol en algunos puestos de cara a ese encuentro contra el Alavés en el que sí que va a poder estar Eder Militao, quien ya ha dado negativo las suficientes veces. Hoy, de hecho, ha practicado con el resto de sus compañeros, así que recupera otro central Zinedine Zidane. No creo que aparezca en la alineación titular. Está funcionando bien la pareja Nacho Varane, pero bueno, ir sumando efectivos siempre es positivo porque es el único regreso que puede celebrar todavía en este punto el Real Madrid, ya que, por ejemplo, Karim Benzema se sigue un poco en el mismo punto de los últimos 7-8 días, entrenando en solitario, con y sin balón, dentro y fuera de las instalaciones, pero nada con el resto de sus compañeros. Así que, bueno, eso me hace pensar que con solo un entrenamiento, el del viernes por delante, no va a estar tampoco en esta lista de convocados. Mañana hay rueda de prensa de Zinedine Zidane, ahí seguramente podemos saber algunas cosas más sobre cómo van estos futbolistas, pero lo que tiene pinta es que al final, pues bueno, Benzema se va a ir a las tres semanas de baja y veremos a cuántas se va Sergio Ramos. Lleva menos, lleva creo que son nueve días parado por esa lesión que se produjo con la selección española, pero está incluso más retrasado en su recuperación que Karim Benzema. No se la ha visto todavía por el terreno de juego, así que yo creo que lo más plausible para pensar en una vuelta de Sergio Ramos, seguramente sea pensando de cara al partido de la semana que viene de Liga contra el Sevilla. Tiene un calendario bestial todavía el Real Madrid ahora, porque los Champions, bueno, sí que es cierto que está más amortiguado después de los resultados de esta semana, pero aún así tiene que cerrar el equipo la clasificación. Martes, Saktardones, miércoles siguiente, Gladbach. Entre medias viajará a Sevilla y después del partido contra el Gladbach recibe al Atlético de Madrid. Así que, pues hombre, necesita el Real Madrid de toda la ayuda que pueda. Y muy brevemente voy a comentar un poco que tres futbolistas, bueno, dos futbolistas del Real Madrid y el entrenador están nominados al de Vesta y tenéis un poco, bueno, pues con quién va a competir Zinedine Zidane. Había un poco de chascarrillo, ¿no? Porque los tres futbolistas o las tres personas más bien que ha elegido la FIFA para que aparezcan en primera plana. El primero, el cabeza de cartel, son Zidane, son Courtois y son Sergio Ramos, que son los tres nominados dentro del Real Madrid. Yo creo que, hombre, bueno, Ramos no tiene ninguna posibilidad, entiendo, de ganar el premio al mejor futbolista del año. Courtois para mí no es ninguna locura decir que fue el mejor portero del año, pero sí que es cierto que un premio así cuando hay un equipo tan superior al resto como terminó siendo ese Bayern de Múnich, entiendo que acaparará los premios. Para mí en el entrenador no hay dudas de que Flick debe ser, bueno, yo se lo daría, me refiero, porque cambió por completo la dinámica de ese equipo y le llevó a ganar el triplete con una contundencia muy grande. El de máximo mejor jugador probablemente haya que dárselo, se lo daría Lewandowski. Y el de portero entiendo que se lo den a Neuer o que se lo acaben dando a Neuer, pero para mí el mejor fue Courtois, sinceramente. Y antes de entrar en un pequeño resumen, como está ahora hablándose mucho de lo de Lucas, de lo de Nacho y tal, con la hoja de ruta de las renovaciones del Real Madrid, comentar un poco una cosita que ha dicho GolTV, que lo que le dijo Arturo Vidal al árbitro cuando perdió la cabeza, cuando estaba ahí completamente embriagado de protesta el bueno de Arturo Vidal, le dijo que vaya, que fuera a mirar la mierda del VAR. En fin, pues bueno, una más de Arturo Vidal, un antimadridista profesional que le ha tocado recibir mamatoria del Real Madrid en la Juventus, mamatoria del Real Madrid en el Bayern de Múnich y mamatoria del Real Madrid en el Barcelona también, en una última instancia, porque la última liga de Tracatra y ahora también el hombre se marcha aquí al Inter de Miran y todavía tiene que aguantar ahí al tío Paco con las rebajas, pues es que al final, pobrecito, pobrecito Arturito Vidal. Y vamos a terminar con las renovaciones, porque bueno, ayer Zidane puso en valor a Lucas Vázquez, se mojó, se mojó bastante, tomó partido Zinedine Zidane respecto a la continuidad de Lucas y hay tres futbolistas con los que el Madrid, pues bueno, tiene que resolver de manera próxima la situación, que son el propio Lucas, Modric y Sergio Ramos. Son los que acaban el año 2021, bueno, mi opinión ya la sabéis más o menos con todo, no la quiero repetir, creo que, bueno, los tres están vigentes, que no me gusta el chantaje de Ramos, pero que evidentemente sigue siendo de los mejores. Luka Modric, tengo sentimientos encontrados, porque sí que pienso que está manteniendo un grandísimo nivel y si a mí me dieran un plan de viabilidad con Modric, teniendo en cuenta que llegar a otro centrocampista, teniendo en cuenta cómo se le va a seguir utilizando, yo creo que se está ganando en el campo otro año. Y lo de Lucas, pues bueno, su polivalencia y tal le puede llevar a una renovación a la baja. Bueno, veremos, ya haré otro vídeo dando más argumentos. Y luego los del 2022, que también hay que ir echándoles un ojo, yo creo que hay dos de obligatoria renovación o de normal renovación, que son Carvajal y Rafa Varane, dos futbolistas por debajo de 30 años. Hay dos futbolistas, tres, perdón, que el Madrid no se puede ni plantear su continuidad, o dos, vamos, que son Isco y Marcelo, y si los pueden sacar este verano, pues entiendo que lo intentarán y lo podrán hacer. Y luego Karim Benzema ya renovó, ya extendió su contrato, como parece que también lo hizo Nacho, aunque eso nunca quedó claro, hasta el año 2022. Lo de Carvajal lo daba por hecho marca, entiendo que es una buena solución para el Real Madrid, lo de Varane lo veo prioridad, sinceramente lo veo prioridad. Todavía tiene solo 27 años, le pueden quedar, le deberían quedar en condiciones normales 4 o 5 muy buenos, y lo de Karim, pues bueno, ya extendió hasta el año 2022, y yo creo que ya con Karim Benzema, pues bueno, hasta dentro de un año por estas fechas no corresponde volver a hablar. Así que así está un poco el libro, el árbol genealógico de las próximas decisiones, veremos si renovaciones o no, qué tiene que tomar el Real Madrid o ir tomando el Real Madrid con estos futbolistas. Así que nada chicos, hasta aquí este videaco de noticias de hoy del Real Madrid. Recuerda que tienes ya subido el 3 lecciones con ese, para mí, baño táctico, y sobre todo después de ver el vídeo del partido otra vez de Cinedine Zidane Antonio Conte, te animo a echarle un ojo, y en este pues nada, que comentes, quién darías los premios estos de FIFA de Best, qué te parece lo de Vidal, las renovaciones, cómo las gestionarías, en fin, siempre es bienvenido a los comentarios, ya lo sabes, así que te animo a que lo hagas, gracias por estar ahí, y nos vemos en el siguiente.